Música Tenemos la participación en este pequeño festival de bandas, en esta pequeña retrata musical Tenemos la participación de la banda municipal del Cantón La Tacunga Tenemos la participación del Instituto Inés Cobo Donoso El Colegio César Viera, la Policía Nacional, la Brigada de Fuerzas Armadas Y el GAD Municipal del Cantón Salcedo Importante y valioso el aporte que cada una de estas instituciones hacen con la finalidad De poder reactivar los ánimos de la gente, poder generar nuevamente confianza en la gente De que podemos desarrollar actividades culturales, actividades turísticas dentro del Cantón La Tacunga Sin ningún inconveniente, sin descuidar lógicamente lo que está pasando con nuestro hermoso y bello volcán Cotopaxi Bueno, de otro lado decir que esto puede también ser el inicio de mantener este tema de un tema tan tradicional como es este de las retretas Contando más de ello que ustedes como municipio tienen un avance Sí, 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 estamos, bueno, hemos analizado el tema de mantener una agenda cultural semanal No solo con el tema de las retretas, sino también vinculando el tema de las danzas El tema de juegos tradicionales, el tema de las ferias gastronómicas artesanales La idea de todo esto es que se vuelva permanente Para nosotros poder generar un producto más dentro de la oferta turística que tenemos como GAD Municipal Más bien como Cantón La Tacunga Estamos trabajando sobre ello, no es fácil Lamentablemente la disponibilidad de cada uno de los grupos que nos apoyan en este tipo de eventos no es permanente Y más bien sobre ello estamos trabajando en un programa para que desde el próximo año Con un presupuesto propio podamos arrancar con este tipo de eventos Y como lo indicaba, poder mantener una agenda cultural permanente Que nos permita generar una oferta turística más para el Cantón La Tacunga